¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a Tribuna TV. Le voy a contar la historia de la novatez de un conjunto de empresarios de la construcción y que terminaron por pagar los platos rotos los comerciantes y prestadores de servicios ahí en el centro histórico. Esta es la historia. Desde hace dos meses los comerciantes de la calle 2 Norte en el centro histórico de Puebla no ven la suya. Hace más de 60 días el ayuntamiento comenzó la recuperación de esta vialidad, así como sus banquetas y guarniciones. Colocó nuevo adoquín y las lajas también fueron sustituidas. Pero esta semana, cuando la obra estaba a punto de concluirse, inexplicablemente los trabajadores comenzaron a destruirla. Todo el material fue levantado nuevamente y ello ocasionó que los comerciantes de la zona pusieran el grito en el cielo. La regaron los arquitectos porque ya estaba montado todo el piso, ya estaba para abrir. No más que dice que la regaron porque se pasaron como 20 centímetros de altura. Y acá nos ha afectado la renta, proveedores, los productos que salen del diario. Ya no lo hemos podido sacar bien y nuestros gastos están pero hasta el suelo. Incluso los pequeños empresarios han visto disminuidas sus ventas considerablemente. Antes, en un día normal, entraban unos 45 clientes a sus tiendas y hoy solo lo hacen entre seis o siete personas. De hecho, las ventas nos han bajado en un 80% prácticamente, porque también las entradas viales están tapadas. Luego de esta situación y ante el desperdicio de los recursos públicos, el secretario municipal de obra pública, Felipe Velázquez, explicó que esto se debió a que la obra fue mal ejecutada por la empresa encargada de su desarrollo y la comuna decidió no recibirla hasta que corrigieran sus defectos. Yo personalmente hice una supervisión la semana pasada y definitivamente no era posible aceptar en esas condiciones, sobre todo el nivel en el que se encontraba la carpeta y la forma en la que estaba el recibimiento de las alcantarillas de drenaje pluvial. Nosotros pedimos a la empresa en ese momento que retirara el concreto y que tenía que volver a colocar nuevamente ya con los niveles adecuados la calle. Ahora, la empresa deberá corregir los errores en menos de dos meses y absorber el costo que esto genere. En un inicio, la inversión total de los trabajos estaba proyectada en 300 mil pesos. Con imágenes de Álvaro Morales, Leonardo Torija Cervantes, Sistema Informativo, Tribuna. Hasta aquí en este corte de Noticias de Tribuna TV, les recuerdo seguir las cuentas de Twitter habituales, arroba fermaldonado número 15, arroba tribunamedios, arroba pdpuebla y arroba factory tv. Gracias por el favor de su atención.